Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Estamos aquí en nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video reacción a una animación de Kishinpei, que ya dije en mi comunidad que hace rato quería hacer un vídeo de esto, pero no sé, es que este título no me da mucha confianza en, bueno, Demon Bulba capítulo 1, bueno, Demon de Demonia, así que, bueno, qué más, la pelámbula a ver qué animación rara hizo este hombre, y bueno, que italiano, bueno, y ok, me voy a reaccionar ahora y a ver qué pasa, va tan inglés, no entiendo un solo hombre, ¿y dos cadenas? ¿por qué te hemos muerto? Ya he recaudado muy bien, jeje. Ah, estaba muerto. Está vio a ver. Una nave de Freezer. ¿Eh? ¿Esto hay llamas? Creo que es, bueno. Y nos hemos dado una nave, la avenida que está vio a guardar. Ok, el ambiente ya, está tétrico. Al, un dragón, me acuerdo. Bien,柱. Tempundация roYAN a la Sometimes lives. Estaban crucificados con Dios, una llave antes. Ok, la luna roja, si es rojo no pinta nada bueno. No se ha dicho. Me mojó la cabeza. Ay no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ahí está todo lo demás o pool no hay listo las cadenas ¿eh? no hay listo ¿qué va? ¿Hakashi Kree? corteo de demon bulba el Hakashi Kree, ya no sé tiene ese como tiene el nubos ¿hoy? corteo de demon bulba corteo de demon bulba ¿qué pasa? te pasa Turo 2 Ah, no me dio Y gracias a si el equipo cae Vamos Me voy a 18 Hey Jens ¿Vale? 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 Oh, el equipo es unido y Ok Hola, tres ¿Le dio energía? Ah, como estaba a punto de movida y le dio a todos energía de vida. ¿Le dio energía? ¿Le dio energía? ¿Le dio energía? ¿Lo puedo hacer? ¿Eh? ¡Adiós! ¡Vamos! Vamos a jugar, la cartel que fue ¡Vamos! ¡No hay que ser negado! ¡Vamos! todo continuado ok no esperaba esto, me pasen a la mía no toman todo ah bueno ah que difícil un puerto de misión no hay vida tiene una carrera si es que esta es la isla está vacío ah! tiene encadenado no hay otra puede ser más osada no hay tantos cabezas ah! voy a hacer calles si ah! este es el protagonista quien es ese? no hay 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 encadenado pero hay no hay ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que hay unas partes que, bueno, para no espolear acá, pero acá lo subió como contenido adicional, así que vamos a ver. Sí, fue interesante. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, no más está No sé No sé A este coso tenía Validad de manipular mentes Ah, sí Los amigos de los drollos Va, lo mato Va, lo mato No voy a estar jugando con la mente Nada de monetizar se aumenta este video Es la puta madre ¡MKK! ¡Olé! Infectó también Lo pose yo Oh, ahí va rápido Es como el chau Atravesó el coco Ah, sigue viva Ok, se alivió El control mental ¿Ves? Tiene la idea de la loca Ah, está inicio No hay nada No hay nada Uy, se ha tocado mal dicho Ok, voy a decirlo Estamos perdidos No hay nada Continuar ¿Ves? ¿Qué fue eso? Bueno, ya después la voy con la edición Esta máquina se me la dio la puta madre Creo que vamos a reaccionar la última parte Así terminar con él Este es un nendy alternativo Ok, pero vamos a ver el final original Ok, gente, ya estamos en el capítulo final Y a ver cómo termina esta saga Meo perturbado Ok, el dragón sigue muerto Todas... Todas llamas también Y ahora el dragón en la cabeza Eh, en la boca Este dice también Mi dolor Ah, ahí está Wiz Entonces... Está como ready-o Ya se activó el ángel o algo así Uy, la música de... Tratamento final No... No... Casi que llito de ahora, vamos No te pares No te pones No te pones No te pones Si el intento No es que ya está No te pones No te pones No te pones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jajaja Ola! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! que he matado al pozo a la mierda vaya dato perturbador a toda la niña estaba dentro del monstruo ok esto estuvo errado bueno esta bien ahí esta ok el me dejo con los pies de gallina el chesto no se vamos a ver el final alternativo ha pasado bueno o no va a dos veinte minutos hay que adelantar el final es el final alternativo así que no creo que todo ha cambiado no? bueno nada una fotografía ahora que se fue de los otros universos acabo con eso me da tampoco también esta destruida a del templo de senosama oh también te ha hecho pelotas ¿Eh? Sí, he vivido el monstruo Uh, mató Ok Nelsin Ok, Niles se salvó Se volvió a infectar Bulma Y se infectó la terapia Ah, sí, toco bien Ah, sí, toco bien ¿Puedo decirlo? 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 ¿No? ¿Alma se llama ese coso? Ah, la nochigesa ok ok, no ahora que son una chuta en bomburas como yo ¡BOO!